Hay dos ciudades que, hay muchas en realidad, pero hay dos en particular, donde tenemos una muy buena agenda, muchas opciones, y esas son Buenos Aires y Montevideo. ¿Y por qué no pensar en programar una comida, una salida, un viaje, ponernos en un buen proyecto y disfrutar? Disfrutar con amigos o familia, un equipo, un grupo, y nos vamos de flauta mágica. Esta es la propuesta. Reserve, asesórese, estamos para eso. ¿Por qué no utilizan nuestro sistema de Facebook o, por qué no, Buquebus Turismo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!